hola buenas, ¿cómo te llamas? Luli, ¿cómo te sientes? no sé, no quiero ni mirar para abajo, pero lo voy a hacer al tiro y listo eso, ¿vamos con todo nomás? sí, vamos Luli, ¿cómo te fue? demasiado buena, me tiré, no sé, en poco tiempo, pero esa es mi recomendación, es la mejor, el corazón a mil muchas gracias por venir a Mundo Dino